Tiene la palabra. Asambleísta Betty Jerez tiene la palabra. Buenas tardes compañeros, compañeras, asambleístas, compañeros que están en las barras altas. Bueno, desde la Comisión de Biodiversidad se ha acogido en el tema de la consulta prelegislativa que ha sido pedido de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montuvios para nosotros que somos parte del sector rural de las comunidades es indispensable que siempre en las leyes se tomen en cuenta nuestros pueblos y nuestras comunidades. Por esa razón es que hoy en este momento, en este proyecto de ley que se está debatiendo es muy interesante mencionar aquí al pueblo ecuatoriano, a nuestras comunidades, al sector rural de que cada uno de nosotros, los asambleístas, defendemos a nuestros pueblos ya que con la confianza que ellos nos han dado estamos aquí para debatir, para decir las cosas de nuestra ruralidad porque es así, así debemos mencionarlo a nuestro pueblo ecuatoriano. Aquí en este momento quiero dar unas observaciones que tengo para que el compañero presidente de la Comisión pueda acogerlos. Respecto de los saberes ancestrales y conocimientos tradicionales que hacen mención el código es importante que se utilice la terminología constitucional y de los instrumentos internacionales sobre el tema bajo la siguiente fórmula conocimientos tradicionales, colectivos y saberes ancestrales así también es importante señalar que los conocimientos tradicionales no solo tienen los pueblos y nacionalidades indígenas también hay que mencionar a los compañeros afroecuatorianos y montuvios porque todos nosotros tenemos nuestras culturas nuestras aplicaciones de vestimentas, nuestros propios idiomas en este tema también nuestras culturas en el tema de los toros del pueblo en nuestras comunidades, en nuestros pueblos lo hacemos en las festividades por esa razón yo quiero decir al compañero y estoy de acuerdo con las compañeras que han antecedido la palabra porque las realidades que vivimos en nuestras ruralidades en nuestras comunidades también debemos reflejarlos en las leyes siempre y cuando no vayan en contra de nuestras costumbres también debemos aplicarlos en nuestras comunidades si bien es cierto ustedes compañeros que están en las barras altas saben como nosotros manejamos nuestras tradiciones, nuestras culturas por esa razón estoy de acuerdo con la compañera Estela Cero que mencionaba de las culturas que nosotros aplicamos por ejemplo los toros del pueblo los niños, la familia, todos nosotros salimos a festejar a visibilizar las fiestas que tenemos en nuestras comunidades por esa razón es que siempre tienen que mencionar a todos, a los afroecuatorianos, a los indígenas, a los montuvios en este proyecto de ley que es importante también la protección de la Pachamama, de nuestra madre tierra del agua y también de la protección de los pueblos y nacionalidades porque no solo hay que mencionar como comunidad, como pueblo sino mencionar a nuestros tres pueblos que están dentro de la constitución y a nivel internacional son conocidos también quiero mencionar en lo relacionado al sistema nacional de áreas protegidas si bien en el proyecto se menciona que habrá limitaciones a los derechos reales me parece que es necesario incorporar en el inciso 3 del artículo 37 el texto siguiente la declaratoria de área protegida posterior a la existencia de los derechos de dominio y posesión limitará el uso y goce del bien inmueble pero no impedirá el derecho a dividirlo, enajenarlo o transmitirlo en herencia salvo las restricciones de tierras comunitarias la declaratoria de área protegida sobre un bien inmueble obliga al propietario a posesionarlo del mismo a cumplir con el plan de manejo y lineamientos de conservación ambiental en este sentido en esta incorporación también quería proponer que también es muy importante mencionar el problema constante que tenemos o hay preocupaciones en la ciudadanía y en las comunidades eran las limitaciones sobre los inmuebles a los que están sometidos los propietarios y posesionarios razón por la cual la ley de tierras rurales y territorios ancestrales en su disposición general décima primera permitió que los posesionarios y propietarios de bienes puedan enajenar, dividir o transmitir sus bienes pero con la obligación de mantener y cumplir los lineamientos sobre la conservación de las áreas protegidas en este mismo sentido en los artículos 43, 44 se habla de limitaciones al uso y aprovechamiento lo cual a la luz del ordenamiento jurídico ecuatoriano es cerrado debido a que de acuerdo al código civil los derechos reales son dominio, uso, habitación, herencia servidumbres activas, prendas e hipotecas y por tanto lo correcto es hablar de limitaciones de uso, goce y disposición que son características del derecho real de dominio también tenía una observación al artículo 45 en la que pido también que se incorpore en el tercer inciso del artículo 45 la frase con el acompañamiento directo para la elaboración del plan de manejo que dice lo siguiente el artículo 45 el subsistema comunitario se compone de las áreas protegidas de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que la autoridad ambiental nacional haya declarado como tales las cuales se incorporan al presente subsistema la autoridad ambiental nacional determinará los criterios para la solicitud de declaratoria de un área como protegida por parte de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades la administración de las actividades contempladas en el plan de manejo de cada área protegida le corresponde a la comunidad, comunidades, pueblos o nacionalidades con el acompañamiento directo para la elaboración del plan de manejo de la autoridad ambiental en este sentido igual tengo observaciones para el artículo 49 también es importante recordar que en la constitución de la república reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en todas sus formas y expresamente en su artículo 323 que dice las instituciones del Estado por razones de utilidad pública o interés social y nacional podrán declarar la expropiación de bienes previa, justa valoración, indemnización y pago entonces de ese texto se entiende que la expropiación se realizará a la propiedad privada pues en la propiedad pública lo óptimo es que se realicen convenios y al leer el artículo mencionado me salen dudas respecto de cómo opera la expropiación a la propiedad pública por parte del MAE o de los GAT en este sentido me permito sugerir el siguiente texto para el primer inciso del artículo 49 que dice lo siguiente, artículo 49 Facultad de la expropiación y prohibición de invasiones para promover la conservación de la biodiversidad y protección y conectividad de los ecosistemas y áreas de interés ecológico la autoridad ambiental nacional o los gobiernos autónomos descentralizados podrán expropiar previas declaratorias de utilidad pública o interés social igual aquí quiero dejar mencionando que esta ley tiene que precisar conceptos que no confundan a la ciudadanía y que si los conceptos o los artículos que afecten a nuestro sector rural en el tema de la aplicabilidad de la cultura no estaría de acuerdo para la votación por esa razón es que es preciso que se determinen que se especificen las cosas que vamos a votar aquí porque nuestros compañeros de los pueblos que están aquí presentes igual nos han dado la confianza para que este proyecto de ley de medio ambiente sea construido en beneficio de todos los ecuatorianos no solo para un solo pensamiento